Hay momentos en la vida que es simplemente solo una locura. Ya es momento de empezar. WCB catorce cincuenta AM presenta las locuras del Mochis en este momento. Now. Y muy buenas tardes tengan todos ustedes muchas gracias por estar escuchando catorce cincuenta de AM WCB. Y le doy las gracias a la familia amiga por dejar este espacio libre para este servidor. El Mochis, así estás en las locuras, en las locuras del Mochis. Y una vez más, este gracias, 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 nunca voy a detenerme en decir gracias a todos los que este voluntariamente o involuntariamente este Diosito los ha mandado a que yo esté en esta cabina del catorce cincuenta. Gracias. Y bueno, pues hoy tenemos un programa súper, súper especial porque tenemos información bien interesante con una, este, una persona bien interesante también porque este viene a contar una historia también muy interesante. Entonces, es un programa muy interesante, ¿Verdad? Wauwis, ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, yo estoy excelente. A ver, espérame, espérame, otra vez, híjole, ahí va, tiene, buenas tardes. Buenas tardes, Monchis, yo estoy excelente, feliz de estar aquí contigo. Gracias. Para compartir esta historia. Esa historia, este, que ya hace mucho tiempo empezó a cambiar, y pero, de todos modos, este, aún en la comunidad hispana, como que hay estas trabas, esos, la palabra la usan mucho, tabú, no sé qué quiere decir, pero. Sí, tabú. El tabú. Este, Wauwis, ¿De dónde eres? Yo soy de Morelos, México. De Morelos, México, sí. ¿Nacida aquí o nacida en México? Nacida allá, pero crecí aquí desde tres años. Ah, órale, eres de aquí ya. Ya soy de aquí. Sí, sí, cuando tú viniste, no, no sabías a dónde venía, a dónde, a dónde venías, ¿Verdad? No, para nada. Ah, muy bien. Oye, está escuchando tus papás, este, tu, tu familia, ¿Estás escuchando? Yo creo, a ver, sí. Sí. Ahí luego les pregunto. Mándales una pregunta ahorita y a, a este, al ratito y ya las preguntas, este, si escucharon, y con esa pregunta que te respondan, vas a saber si, si te escucharon, ¿No? A ver, papá, mamá, ¿Qué quieren para Navidad? Ah, no, bueno, eso. Me gustó, me gustó, este, al ratito, este, que les preguntes vamos a descubrir. El número a marcar, si tú quieres hacer preguntas a guauis, este, se los voy a dejar en este momento, es el área siete siete tres, siete 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 catorce cincuenta, una vez más, bien despacito, siete siete tres, siete 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 catorce cincuenta, y déjenme decirles también antes de empezar, así como que hacerle las preguntas y a platicar con guauis, también estamos transmitiendo a través de la radiola veintiséis punto com, una radio llena de estrellas, así como guauis, ahorita que llegó, este, y este, así con esas, ah, y traes una estrella a un lado, no he fijado al lado a derecho, a través de, a través de su oreja trae un 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 pequeño tatuaje, este, ¿Qué qué significa tu tatuaje? Es como si dice, mi amor de la música. El amor a la música. Y las estrellitas para siempre, siempre ver para arriba. Ah, órale, sí, fíjate, siempre vas, este, pensando y caminando de esa forma, guauis. Yo sí, yo siempre pienso que no hay nada de coincidencia en este mundo. Ajá. Y pues yo tengo como una, una creencia que la persona con la que voy a estar el resto de mi vida. Ajá. Cuando yo miro a las estrellas, cuando yo miro a la luna, esa persona también lo está viendo al mismo tiempo. Órale. Aunque sea cierto, no sé, pero esa es mi creencia que me lleva cada día a día. Ajá. Buscando esa persona para que me complete en la, en la vida. Para completarte la vida. Ajá. Tu vida no está completa todavía, entonces? No, sí, a mí, sí, personalmente, estoy feliz, tengo, bueno, donde viví, tengo mi familia, me despierto cada mañana, feliz. Ajá. Pero aún siento que yo soy, consiste en muy amorosa y necesito a alguien a darles amor. Ajá. Entonces, yo sí, en verdad, a tener a una persona que a mi lado, a poder compartir a todas mis felicidades, todos mis triunfos, todos mis, que me caigo, o sea, también ocupo una persona ahí para mí. Bueno, déjame decirles entonces que guauis es este, eres homosexual, ¿cómo se dice? Sí. Sí, como lesbiana. O lesbiana, ¿verdad? Sí. Lesbiana. Y, este, tú decidiste decirlo al público, salir al público, este, decirlo a tu familia, ¿desde cuándo? Yo lo dije desde hace como cinco años. Ajá. A los 22, a, a mis amigos, lo dije por el Facebook como a los 21 años. Ok. Pero a mi familia sí me tomó un poquito más tiempo por, por el miedo de, de qué sería, de qué pasaría, de que si no me aceptarían. Ajá. O sea, viendo cómo reaccionaban con mis primas, cómo reaccionaban con otras personas que conocía, que no lo aceptaban, que, pues, eran muy, no sé, que no vales, tú no, 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 estás bien. A ver, espérame, ¿tú tienes primas, este, lesbianas también? Sí, mis dos primas. Ah, y por ese motivo a ti te daba miedo, este. Sí, por eventos que pasaron con ellas cuando ellas salieron, cuando ellas. Cuando dijeron ellas, este. Yo soy así. Ajá. Pues sí me dio miedo que me pasara lo mismo con mi mamá. Ajá. Y con mi papá que, pues, no, no lo aceptaron al principio. La forma que ellos reaccionaban a la hora que supieron que sus sobrinos, perdón, sus sobrinas, este, eran lesbianas, este, ¿no te gustó a ti? No, mi mamá, o sea, mi mamá, sus tíos la aceptaron bien, pero cosas con sus papás de ellas. Oh, ok. Con mis tíos, no fue, como si se decía, fluyó no tan perfectamente. Ajá. Y sí hubo tensiones, sí hubo discursos, y pues, en verdad, yo veía cómo trataba mi mamá, mi prima, y dice, no, está bien, mija, tú no estás mal, tu mamá no sabe, está bien, pero digo. Tienes esa espinita de todos modos, ¿verdad? Es diferente si te pasa a tu propia hija. Sí. ¿Qué tal? Y no. Cuando estás en los zapatos donde debes estar, ¿verdad? Exactamente. Se siente feo, dicen por ahí. Ajá. Se siente feo, bueno, pero, pero por esa razón, ¿no? Porque a veces no, 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 este, no sabe uno. Exactamente. Y más ahorita que, pues, no se habla tanto, especialmente en la comunidad así, latina. Ajá. No se habla tanto como decir, es tabú. Ajá. Sí, sí, sí. Y si están fuera del clóset, pues, no, no los conoces, o están escondiéndose. Siempre. Por ese mismo motivo que, pues, no, no se siente la aceptación. En la, en la sociedad, punto, no se acepta. Ajá. Pero más en la, en la comunidad latina. Guau, ¿y qué es lo, qué es lo que más te, 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 te dio trabajo? A que te aceptaran tus amigos, casi sé la respuesta, ¿verdad? Pero, pero que te aceptaran tus amigos, o, o que te aceptar a tu familia, a pesar de que ya, ya habías escuchado que tus papás tenían, entre comillas, esa aceptación con tus sobrinas. Ajá. Con las sobrinas de ellos, perdón, con tus primas. Sí. Este, ¿qué es lo que, qué es lo que te, 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 este, sentías más, más fuerte? Más fuerte, pues, si fueron mis papás, mi familia. Sí, ¿verdad? Porque, a mí, obviamente, no me importa lo que digan los demás. Ajá. O sea, perdí amigos por eso y no me importa. Bueno, sí, sí importa, ¿verdad? Pero, pues, si no lo quieren aceptar, pues, ni modo. Ni modo, yo no voy a cambiar por ellos. Sí, exacto. Pero, con mi familia, sí, porque digo, sí, no me importa si no tengo el apoyo de la comunidad, de mis amigos, pero mi familia, con la que estoy muy cerca, con la que veo cada día, o sea, ocupo que ellos me acepten, ni siquiera, ni siquiera apoyarme. Entonces, cuando. ¿Y si se ocupa que se acepte? Sí, apoya mucho, porque, pues, allá afuera nos dicen mil cosas de obscenidades y nomás queremos venir a tu hogar, a tu casa, que te sientes segura, que te sientes feliz ahí. ¿Y qué sería si llegas a la casa y es lo mismo? Sí. Entonces, ese apoyo de mamá, de papá, de tus hermanos, de tu familia, más que nada, que te da ese empuje de que, aunque no me acepten allá afuera, mi familia sí me acepta, y con mi familia estoy bien. Y, en verdad, sí apoya mucho en ese, en esos momentos que, pues, sí, sí se cae uno. Yo me caí muchas veces, me, me pensaba que, pues, ¿qué tal si me voy de este mundo? ¿Qué pasaría? Nadie me importaría. O sea, ¿qué tal si es verdad lo que me dicen allá afuera, que no valgo nada, que soy un error de Dios? Pero, ¿sabes una cosa, Weavis? Eso lo pensamos todos. No, pero. Ayer yo, ¿cuándo fue ayer? Ayer yo tuve una recaída así como que bien fuerte, este, igual, o sea, te lo voy a poner así, desde luego, con todo respeto, como hombre, a veces sientes como que no vales, de todos modos. Ayer yo me pelí con Dios, yo, yo discutí, yo le pedí que me ayudara, este, venía manejando, inclusive me tuve que, me tuve que orillar porque no podía conmigo mismo, ¿verdad? En ese rato, aunque estés en la calle, te vale gorro lo que la gente de tu alrededor esté viendo, ¿verdad? Tú, tú en ese rato recaes, este, te caes más bien. Entonces, entonces, ¿cómo tomas, cómo tomas esa parte? O sea, ¿cómo, cómo hiciste para levantarte todas las veces que te caíste? ¿Qué, de dónde te tomaste? Este, ¿qué usaste? Lo que yo usé, más que nada, fue, yo siempre he sido una persona que quiero que todas las demás personas sean felices, no importa que yo no esté. Y siempre que pensaba ese pensamiento, que qué tal si me voy, o qué tal si no regreso, pensaba mi mamá. Digo, no le puedo hacer eso a mi mamá, no lo puedo lastimar así. Entonces, digo, no, pues otro día, otro día me despierto y veo que viene en el, en el universo para mí. Pero, más que nada, era eso que, mi amor por mi familia, de no verlo sufrir, era lo que me impedía a mí hacer algo que pues iba, en verdad, lo iba a no poder dejar una vez que lo haga. Sí. Pero sí, fue eso que, pues mi familia, más que nada. Y, y pues otro que veía a mis, ¿cómo se dice? Mis, mis primas, las más chiquitas, y digo, ¿qué ejemplo les voy a dejar a ellas? O sea, ellas crecieron con nosotros, unas unas amelitas. Ah, ok. Él dijo, ¿qué van a pensar de mí? O sea, yo, y no, soy su prima, siempre estamos como hermanas, y digo, ¿qué van a pensar de mí si yo hago esta cosa, me suicido? ¿Qué les voy a dejar a ellas? O es lo que te pensaba más, el suicidarte, más bien. El suicidarte. No, no, no tu, no tu condición, no tu forma de sentir como, como hombre, ¿verdad? Que, este, que te estabas sintiendo. Pues no como, no como hombre, me siento, o sea, yo me identifico como mujer, soy mujer, pero sí me gusta vestir como hombre, me gusta arreglarme como hombre, ponerme cosas de hombre, pero en ese momento todavía estaba fingiendo que, o sea, muy, muy femenina. Muy femenina, sí. Sí, y pues no me sentía a gusto, o sea, me veía en el espejo y no me podía ver. Cuando me bañaba, me, me, me vestía bien rápido porque no me quería ver el cuerpo, porque digo, no, eso no soy la persona que yo soy. O sea, yo quiero cortarme mi pelo, yo quiero ponerme cosas de hombre, pero no podía. Que ponérmelo rosita, que la, las camisas bien ajustaditas, digo, oh my gosh, no. Regularmente la mujer se pone, ¿verdad? Exactamente, o sea, que acenta todas sus curvas y toda esa cosa, y pues para mí no era confortable, para mí. No te sentías a gusto. No, para nada. Y eso que no se, no se, no te sentías a gusto, desde luego lo reflejabas, me imagino. Exacto. Había momentos que no podías con eso y lo reflejabas. Exacto. Imagínate cuánto te sientes ayer. Ajá. Ahora imagínate que una, una jovencita se siente así. Sí. Y tú ya que ya sabes cómo superarlo. Que yo estoy viejo, ¿verdad? Que yo estoy viejo. No, estás más. Gracias, guami, gracias, ¿eh? Le he dijiste a las personas que estoy viejo. No, pero sí, imagínate, si tú sientes así, una, una jovencita que pues no ha vivido tanto, que no sabe de la vida. Pues yo tampoco he vivido tanto. Sí, cierto. Que no sé de la vida, tampoco yo. Oye, no, este, sí es cierto, llega el momento de que aunque tengas veintiún años, dicen que ahora veintiún años eres mayor de edad y que quién sabe qué. No, no tiene la experiencia suficiente uno para, para decidir cosas. Exactamente. Es muy importante, este, entonces, tú te tomaste de, 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 de todas las personas que están a tu orador en tu casa. Ok. A partir de que, de que dijiste, soy lesbiana, ¿qué cara pusieron tus papás? Pues. ¿Cuál fue la primera impresión? Mejor, mejor dicho así, ¿verdad? Porque la cara, no sé, una sorpresa, ¿verdad? Pero, pero, ¿qué fue, cuál fue la primera impresión que, o las primeras palabras que ellos te dijeron? Ay, sí, yo soy viva. No, pues, no fue como una primera, como, oh my God, ¿qué? ¿Qué? No, 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 ¿verdad? Um. Un grito al cielo. ¡No! No, así, no, tampoco. No, tampoco. Esto sí sería una historia. Sí. No, o sea, yo le dije a mi hermana, ah, primero, a, ella, pues, decía, ya sabía. Ajá. Y, pues, aparentemente todos ya sabían, menos Dios. Menos tú. ¿Cómo sucede? No, todos sabían que, que, que tú eras así, pero menos tú sabías que ellos sabían que tú sabías, que tú no sabías. No, que yo no, yo no sabía que yo no soy gay. ¿Qué estás diciendo? Pero cuando le dije a mi mamá, le dije a mi mamá primero, como, sí. Y la senté y le dije a mamá, yo soy gay. Sí. Y, pues, ella como que lo tomó, ok, um, pero ¿por qué te tomó tanto tiempo? Uy, de veras, te hizo esa pregunta. Ajá. Ajá, dice, ¿por qué? ¿Por qué te sentías así? Digo, perdón, 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 que te está interrumpiendo, porque hay muchas preguntas. Sí, va, va. Este, sigue, 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 mejor vez, pero sí. Ajá, perdóname. Entonces, le dije, pues, tenía miedo y yo sé que no era normal yo, o sea, yo me sentía que era, en verdad, un error. Ajá. Y, pues, yo me empecé a llorar porque, pues, no, o sea, abrirme así con mi mamá era, era muy difícil para mí en ese momento. Ajá. Y yo decía, pues, ok, está bien, si tú eres feliz, está bien. Mi papá, pues, dijo, ay, mami, está bien, no te preocupes. O sea, él siempre, desde el primer momento me apoyó, me, me dio, o sea, lo que yo creo que él ya sabía, ¿verdad? Ya sentía. Sí, sí, como crecí, ¿no? Jugando con las Barbies, jugando con los niños, las pistolas, o sea, como que ya tenían un, un, por ahí una piscita de ahí. Igual tu mamá, me imagino. Sí, mi mamá también, pero después de que le dije, o sea, pasaron unos cuantos días, pero. ¿Por qué no los trajiste? Hay muchas preguntas para ellos también, chihuahua. Pues, para otro. Para otra ocasión, ¿verdad? Sí. Y luego, pues, mi mamá empezó a culparse a ella misma. Ajá. Que era lo que no quería que pasara. Hola. Ay, espérame un poquito, vamos a ir a un pequeño corte, este, a una canción y unos comerciales, porque si no, al rato, este, nos van a decir que, pues, que el programa no puede continuar, ¿verdad? Así que, los dejo con esa canción ahorita, y aquí seguimos, este, en la entrevista, en las locuras del Monchis, con Wawis, que dice que, este, pues, ya se animó a decir que salió del clóset. Si tú estás escuchando esta historia y te interesa preguntarle algo, marca 773-777-1450, o igual si conoces a alguien, escucha lo que está diciendo ella, de qué forma, este, lo, lo, lo tomó, sus papás, este, que le dijeron, así que, siguen más preguntas, ¿eh? Siguen más preguntas aquí en las locuras del Monchis, en el 1450 de AM, y también en la radio la veintiséis punto com. Vámonos con Tami Tex, la lomita. Un saludo para todos los que están escuchando en este momento, que ya estén comiéndose un tejito que no traen para acá, nada. Una nueva era comienza, sábado, enero, dieciséis, el primer evento de Soy Real Promotion. Presenta, tres exponentes únicos, Beatriz Cantú, Rafael Martínez, Ferney Ramírez, da toda la experiencia de sentirte real, empoderando mujeres, Beatriz Cantú, transformando tus creencias, Rafael Martínez, y mejorando las relaciones de pareja, Ferney Ramírez, tres exponentes que te harán sentir que eres real. Atrévete, sábado dieciséis de enero, veintinueve cero nueve, en Norcentral, en librería Vida Nueva. Para más información, busca la radiola veintiséis punto com, diagonal Soy Real, o al teléfono dos dos cuatro cinco ochenta y ocho diecisiete cero tres, te invita Universidad Popular, librería Vida Nueva, WCB catorce cincuenta AM, y la radiola veintiséis punto com, Soy Real Promotions punto com. Atención mi gente, lo nuevo en Chicago, son las semitas surita, al estilo poblano mi hermano, con el sazón original de allá, y también llegaron los tacos árabes de Puebla, con tortillas de harina, y su salsa chipotle, hay rico pozole todos los días, y mole poblano. Semita surita, treinta y cinco cero ocho, al juez de la veintiséis, teléfono siete siete tres, cinco cuarenta y dos diecisiete cero seis. La comunidad del santuario del Cerrito del Tepillá, y el Ministerio de Caridades de la Cruz, te hace la invitación de hacer feliz a un hermano indigente, el sábado diecinueve a las diez de la mañana, tendremos una convivencia con nuestros hermanos para celebrar juntos la Navidad, te esperamos y esperamos sus donaciones, un regalo, una cobija, haría muy feliz a muchas personas en esta Navidad, infórmate con Norma Sánchez al ocho siete dos ocho 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 veinticinco cero cuatro, o al dos dos cuatro seis cincuenta y nueve noventa y dos noventa y dos, o en las oficinas del santuario del Cerrito del Tepillá, el Ministerio de Caridades de la Cruz, te invita. Hola, ¿Qué tal? Soy el Monchis, y te invito a que visites restaurante El Barbecho, con unos platillos riquísimos, exactamente como los hacen allá en el rancho, sí, ahí en el barbecho, ahí entre las brasas, con esas tortillas quemaditas, con ese olor del humo, hasta sabe rica la comida, claro que sí, casi casi igualito como en el rancho, el restaurante ni se diga, está adecuado exactamente para que te sientas en el rancho, la música que escuchas ahí, igualita que en el rancho, es más, tienen hasta su propia estación de radio, te va a gustar, ven, visítanos cuarenta y tres dieciséis al sur de la Polaski, el teléfono por si quieres marcar o hacer un pedido, siete siete tres, ocho veintitrés setenta y cinco ochenta, siete siete tres, ocho veintitrés setenta y cinco ochenta, oh, ¿sabes qué? Se me olvidaba, a partir del primero de enero, los martes estaremos cerrados, pero en los demás días vente a comer un rico platillo del restaurante El Barbecho, cuarenta y tres dieciséis al sur de la Polaski, en Chicago, ¿sabes qué? Si mencionas que escuchaste este comercial aquí en esa estación, entre lunes y jueves, tendrás el veinte por ciento de descuento, ¡Ja! Claro que sí, dile que el Monchis te lo dijo. Fiesta Party Time, renta de sillas y mesas. Deja de preocuparte en dónde conseguir sillas y mesas para tu fiesta, y lo peor, ¿quién las lleve y las regrese? Bueno, para eso estamos aquí. Fiesta Party Time, renta de sillas y mesas, te ofrece el servicio de entregártelas hasta tu casa, y nosotros nos encargamos de recogerlas, con precios razonables, y en la renta de cinco mesas con sus sillas, hasta puede que no te cobremos la entrega. Visita Mifieston.com diagonal fiesta, Mifieston.com diagonal fiesta, o llámanos al 773-450-4239, 773-450-4239, fiesta Party Time, renta de sillas y mesas en Mifieston.com. Este servicio es para Chicago y suburbios. Ya estamos de regreso con las locuras del Monchis. Adelante, Monchis. Claro que sí, ya estamos de regreso después de como 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 con mil comerciales, ¿verdad? Guau, Isco, como ves, gracias a Dios. Todos los este los comerciales y los promos que están aquí corriendo, este, algunos son servicio social de aquí del del WCB catorce cincuenta y de la red de la veintiséis. Agradezco a ellos, a los a los a los este patrocinadores que de una forma u otra han estado en en rodeados en en mi vida y este me han estado apoyando como persona, como el Monchis, como la red de la veintiséis y ahorita ya con WCB catorce cincuenta. Guau, es así que por eso los tuve que poner. Nos nos aventamos casi diez minutos de comerciales y una canción. Oye, pues entonces seguimos con las preguntas, seguimos con esa plática tan interesante de cómo saliste del clóset y cuando saliste cómo viste a la la reacción de tus padres, la reacción de tu hermana, que ya sabía, este, ella primero que todos. Y ella yo creo que les empezó a contar, ¿verdad? Desde los empezó como que a suavizar, este, si ya lo sabían, pues aquí les va este, este poquito más de información acerca de 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 mi hermana. Este, ¿cómo te llamas, Guauis? Laura. 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 O sea que, este, ¿y tu hermana cómo se llama? Nancy. Nancy decía, este, ma, pues este, es que Laura me dijo, este. No. ¿No? Al contrario, le 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 preguntaban a ella, dice, no, no está interesada en unos hombres allá en el trabajo, no tiene, no, un novio por ahí. Dice, hermana, yo no sé, pero ya sabía ella. Pero dicen, no, dice, ese no es mi, mi secreto para contar. Sí. O sea, cuando ella me dijo que le estaban preguntando una y otra vez, le digo, ok, ya. Mi pobrecita hermana, pobrecita, la están poniendo entre la espada y la pared, ¿qué dice? Sí, la cribillaban con tantas preguntas, yo creo. Y le digo, ok, ya es tiempo de decirles, porque, para que ya no me pregunten a ella. Pero como te digo, en verdad, mi mamá primero dijo, está bien, pero luego entraba que, pues, que hice mal, que pasó, que, o sea, ¿por qué eres así? Ajá. Y yo no tenía otra manera de decirle, no, no es nada que hiciste tú, o sea, yo así nací, o sea, no es que me crea, crea. Desde que tuviste su uso de razón, tú te sentías diferente. Sí, de, de, sí, ahorita que lo pienso más, sí, en verdad, desde chiquita ya me sentía diferente, o sea, no, no era, como se dice, normal, en comitas de lo que hacían las mujeres, de las Barbies, de que se pintaban. Guavis, yo hablo rápido, pero tú tienes, tú puedes hablar despacito, ¿eh? No, tranquilo. No, pero sí, yo también. No hay un problema. Pues me pusiste diez de, de comerciales. Quieres decirlo más pronto posible. Muchas palabras en un minuto. Ok. Guavis, a la que, a qué edad tú, tú, tú tuviste su uso de razón. Y mira, de todo me trago, ¿eh? A qué edad tú tuviste su uso de razón. ¿Cómo? Cuando te sentiste ya que, que eras una persona. Sí, sí entiendes la palabra esa, la, la pregunta, o sea, más bien la palabra, cuando tiene uso de razón, es como cuando tienes, lo último que recuerdas, o lo más viejito que recuerda de tu vida, es a partir de los dos o tres años, cuando ya entiendes que estás vivo. Ah, ok. Porque los primeros meses, los primeros años de vida. No. Uno, dos años, pues, no te acuerdas nada, no sabes ni qué onda, ¿no? A partir de que ya tienes conciencia de que eres una persona, quizá una, no una persona, pero es un ser vivo. Sí. ¿Verdad? No sé si se puede decir así, pero este, que empiezas a sentir que, que puedes tocar, puedes gritar, puedes ver, puedes, este, no sé, comer, inclusive, ¿no? Este, a partir de qué edad tú te sentías, este, sí, ya. Yo diría de los cinco años. ¿De los cinco? ¿De los cinco años? Sí. Es mucho. No, porque regularmente son dos años, o a los dos años, o a los tres. No. ¿De veras a los cinco años? Yo, en verdad, sí, de los cinco años. A partir de los cinco años, ¿tú crees que ya te sentías, este, a, a, en ese? El cerebro manejando. Sí. Sí. Me trabé feo, ¿verdad? Y tú salientes ahí al, 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 al quíter. A los cinco años es mucho. Entonces, quiere decir que tú estabas, este, viviendo algo diferente antes de los cinco años. Digo, no soy terapeuta, ¿verdad? Para hablar de. No sé. De los niños, pero se me hacen muchos a los cinco años. A lo mejor era menos. No sé. Yo, en verdad, ahorita de los cinco años, yo sí me acuerdo, o sea, jugué con, no, mis juguetes, pero antes de eso, pues, no. Ah, ok. No, está bien. Ya me llamaste rara. Pues, manchi. Ya me llamaste rara. No, 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 es que sí, regularmente uno se acuerda a partir de los dos años y medio, dos años. Hay gente, he preguntado a personas, y sí, desde, mi, mi, mi papá se acuerda de cosas desde las que tenía un año y algo así. Entonces, ya, cuando te acuerdas de ese tipo de cosas, es cuando dices que desde entonces, tuve eso de razón. Regularmente lo que pasa. Pero cinco años es diferente. Algo, algo, tienes que ir con un este. Ah, que busque. A que me abra la mente a ver qué pasó. Sí, es verdad. Oye, una regresión, ¿verdad? Imagínate, ¿nunca le has calado así una regresión? No. ¿No? ¿No? ¿Ni sabes ni qué onda de eso? No. ¿No? ¿Tampoco? Tráemelo y te voy. Ah, órale, te voy a contar la información. Oye, guavis, entonces, ahora, una vez que la gente ya supo, o, bueno, tu familia ya supo, pero primero, a partir de que tu familia supo, este, ¿cómo, cómo lo empezaste a contar a la, a la gente? Pues, con mi cambio físico. Antes, pues, me vestía femeninamente, pero ahora no es como viéndome a mí ahorita, ya puedes saber. Ah, muy bien. Entonces, ya no tenía uso de, oh, sí, yo soy gay. Porque más me veían y, como dicen, la apariencia, juzgan la apariencia. ¿Te vestías como mujer? Antes, sí. Antes de hablar con tus padres. Sí, con el pelo bien largo. Pelo largo, este, ¿tienes fotos? Sí. Sí, aunque luego me las enseñan. Este, y a partir, ya parece que es malo, o sea, ¿ya? A partir de que ya dijiste a tus papás, este, duró mucho tiempo para decidir ya, entonces, hacer el cambio en la sociedad? Ah, fue un poquito, o sea, tenía, en ese momento tenía mi pelo como hasta mis hombros aquí. Hombros, ajá. Y poquito a poquito se fue diciendo más short, más corto, más corto, más corto. Fue paulatino el cambio entonces. Sí, no fue de un jalón, no, fue, o sea, progresivo. Y la ropa también. Ok. Empezaba con, no, pantalones más aguados y luego empecé a, en verdad, cambiarme completamente a los pantalones de hombre, a las colonias de hombre, ves de mujer, o sea, empezó así, poquito a poquito. ¿Qué, qué, quiénes son los, quiénes fueron los primeros que empezaron a reaccionar con tu cambio? Ah, no sé, en verdad, o sea, si reaccionan, no me dicen. ¿No le pusiste atención? No, porque para ese entonces, pues, ya había experimentado mucho, así, abuso físico, verbal, allá afuera. ¿Tuviste ese abuso físico? Sí. ¿Y de parte de quién? Fue una ocasión de, unos extraños, unos hombres que, pues, no les gustó que les respondí algo y, pues, como tuvieron el, el, la oportunidad de pegarme, me empezaron a patear en, en una alley, que me decían que tú eres una bombasión, que no, no, no tienes la autoridad de hablarme por la persona que tú eres. Y, pues, trataron, pues, sí, de abusar de mí sexualmente, pero con una milagro de dios y una, en verdad, sacar una, una navaja que yo tenía y amenazarles que les iba a pegar. ¿Por qué traes una navaja? Por el mismo, por el mismo modo que tenía miedo. Ya había experimentado mucho, así, verbal y, pues, siempre tenías ese. Te armaste ese valor y traías una navaja contigo todo el tiempo. Sí, y yo sé que es mal, no, sentirme que no puedo caminar allá afuera con un, si no tengo mi navaja. O sea, cuando se me olvidaba, tenía pánico. No, no, quería regresarme a la casa bien rápido porque digo, ¿qué tal si pasa algo? Y en esa noche, pues, sí, pasó algo. Y gracias a Dios tenía la navaja y, pues, como un, digo, un milagro de Dios que se oyeron unas sirenas de policía, se espantaron y se fueron. Y, pues, ahí me dejaron tirada, pero. De esos hombres que denigran a la mujer, por lo tanto, este, un, un, este, una persona lesbiana, bueno, pues, no se diga, ¿verdad? No lo van a tomar en cuenta. Este, de por sí que la mujer, a la mujer la han tratado mal. Y digo la han tratado porque yo tengo mucho queriendo, pensando que estoy, que trato bien a las mujeres, ¿verdad? Este, desde luego, hago lo mejor posible, lo mejor que puedo. Pero, cuando tú te sentías, este, que estabas haciendo atacada, este, tú usabas, este, ¿qué es lo que utilizabas para, para poder sentirte, o tratar de sentirte bien cuando estabas, eras atacada verbalmente, este, por personas que no, pues, no conocen, no saben, y, y, pues, no tienen, este, son ignorantes en la parte esta, ¿no? Sí, pues, en el momento que me dicen algo, pues, yo decía, ok, sí, gracias, sí lo soy, ¿y qué? Y con la cara para arriba y con una sonrisa y me iba. Pero cuando. Como con orgullo, ¿verdad? Sí, con orgullo, sí, sí, yo soy gay, es ¿qué? Es tu problema, no el mío. Ajá. Pero cuando llegué a la casa, en verdad, cuando se metían la, la idea que está, sí, es verdad lo que dicen de mí. ¿Recaías otra vez? Sí, en ese momento yo. Era casi diario, entonces, eso, ¿verdad? En verdad, sí, y a lo mejor piensan que no, que no, eso no pasa aquí en Chicago, o sea, ya somos una nueva generación, no, sí pasa, aunque sea con una mirada. Ajá. Como ayer, fui a la tienda, me metí al baño, ajá. Y por lo tanto, debes utilizar, en este caso, los baños de mujeres. Pues sí. ¿Verdad? Sí, entonces, cuando luego entro a los baños y luego me empiezan a mirar, ¿qué estás haciendo aquí? Tú eres hombre, le digo, no, yo soy mujer, déjame ir al baño, es lo que vengo a hacer. Sí. Y pues ayer, así con las miradas es suficiente, que en verdad, dice, ¿por qué me estás viendo así? O sea, no soy un marciano, no soy, no estoy pintada de naranja, o sea, soy una persona, y si en verdad me miras, soy mujer, ¿y qué te importa que estoy aquí? Pero, bueno, en esos momentos que. Lo haces con respeto, de todos modos. Sí, sí, porque digo, o sea, ellos no saben, o sea, yo también, yo me pongo responsable que sí, me veo como hombre. Si no me pongo cierta camisa o cierta cosa, sí me veo como hombre, yo lo acepto. Pero aún así, cómo me miran y cómo reaccionan, es como mucho para mí. También eso tiene mucho que ver, qué bueno que lo dices, qué bueno que lo mencionas, este, el hecho de que tú te metas al baño de mujeres, ¿verdad? Y vestido como hombre, este, bueno, claro que la primera impresión es susto, ¿verdad? De parte de ellas. Sí. Este, ¿cómo has lidiado con eso? Te digo, es bien, parece que, pues, ya casi ni quiero entrar a los baños. ¿Por qué no has pensado entrar al baño de hombres? Porque no soy hombre. Pero, pero, entonces, ¿cómo, cómo, cómo vas a solucionar ese, ese, yo, no sé, me imagino, tal vez, nada más, soy ignorante, por eso, por eso estás aquí, por eso te quiero preguntar, ¿cómo, no sería más fácil entrar al baño de hombres? A lo mejor sí. Porque inclusive, ya te puedo decir, como hombre, te puedo decir, yo me meto al baño de hombres y no, no le están tomando las partes a los hombres que están ahí, ni tampoco ellos andan enseñando nada. Sí. Sí, o sea. Es verdad, es verdad, sí, pero no sé, no, yo, yo no soy hombre, no sé por qué, por qué me voy a tener que meter ahí porque yo no soy hombre. Ajá. Entonces, ¿qué onda con eso, guau, Isabel? Pues meto a las mujeres y a ver. No, en verdad estoy. Tal vez, si yo te mirara entrando al baño de, de, ahorita que ya te conozco, te voy a decir, hey, hey, salte, vete para, para qué lado, ¿no? Pero, pero si alguien no te conoce, este, y te metes al baño de hombres, quizá va a ser diferente. Cádale. Pero yo no puedo hacer el baño parada. Pero puedes usar un baño, pero puedes usar, siempre hay baños, este, para sentarte. Pues que, pero no. Siempre hay, este, para baño para sentarte. Ay, qué loco me escuché. Perdónen, señores, eh, perdónenme, es que estamos en la plática. Siempre hay, este, retretes para que te puedas sentar. Pero, ¿qué tal si pasa algo? Si pasa, ¿cómo qué? Como ese evento en el, en el Ali. Pero, pero, es que tú te ves, te ves como hombre. Exactamente, pero ¿qué tal si pasa algo? Ahí me estoy metiendo en una posibilidad, en una, en una experiencia que posiblemente puede pasar. Por esa razón, ¿no entras al baño de hombres? Pues sí, pero más que nada. No lo has pensado, a mí se me hace que no lo has pensado. No, sí, digo, si yo puedo hacer el baño parada, a lo mejor sí me meto en los hombres, porque sí, es muy, es muy feo sentirme que no puedo entrar al baño porque me van a juzgar. Porque mira, yo, yo, yo muchas veces, muchas veces te lo soy, te lo digo en serio, yo muchas veces cuando entro al baño, voy mejor al, no es que me vaya a sentar, pero mejor uso un baño, me gusta la privacidad, ¿verdad? Entonces voy y utilizo un, un retrete, ¿verdad? Este, y no, no tienes que todo el tiempo estar parado haciendo, haciendo este, de la pipí, ¿verdad? Pues yo no hubiera tanto problema como, como te topas cada vez que te metes a un baño de mujeres. Sí, pero ¿por qué yo voy a cambiar como yo camino en mi vida por, para que alguien más se sienta a gusto? Sí. ¿Por qué esas personas no pueden aceptar que personas son diferentes, son diferentes colores, son diferentes formas? ¿Por qué no pueden aceptarlo y, pues, nomás vivir con él? O sea, ahí viene la aceptación. No les tiene que gustar, no les tiene que agradar, solo ocupan aceptar que así es la vida, así somos nosotros. Hay muchos que no nos vemos, no nos vemos femeninas. Muchos de nosotros sí nos gusta vestir como hombres y sí vamos a tener el ocupo de ir al baño. Sí, claro, claro. Entonces, ¿por qué no ya lo aceptan y ya no dicen nada? O sea, ya no entren con esas miradas. Y en verdad, si me miras, si me oyes, si, si me da, yo todavía tengo las características de mujer. Sí. Entonces, esas es porque. Bueno, tu cuerpo es de mujer. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, en verdad, se ponen a mirar, pueden ver que sí soy mujer, pero ellas reaccionan de, oh my gosh, tiene el pelo corto, es hombre. Tiene pantalones de hombre, es hombre. O sea. Se escucha esto, pero sí. Sí, sí, sí. La gente corre muy rápido y como que, y más la mujer, debería, ¿verdad? Deberían de captar luego luego. Deberían de, pero bueno, es lo que, las expectativas que, las expectativas que tiene uno. O tú, por ejemplo, la hora de entrar a un baño. Pero entonces, ¿cómo vas a solucionar eso ahorita? O ¿cómo puedes, cómo piensas solucionar eso? Yo pienso. Aguantarte tú misma, entonces, este, todas esas miradas y tener que explicar cada vez que entras al baño. Pues sí, no hay de otra. Hasta que, pues, empieza a cambiar la mentalidad de la comunidad. Sí. O sea, voy a estar ahí tomando esas miradas, tomando esos juzgos, esos que, ay, ¿qué estás haciendo aquí? Basta que ellos vean que sí, en verdad, somos personas, no somos diferentes más que ellas. Eso me gustó. Somos personas, todos. Personas. No importa la sexualidad, este, que el, el sexo que seas, este, como persona, este, pero, pero eso, eso tiene que ser muy importante que lo conozcan todo el mundo, ¿verdad? Que lo tengamos en cuenta, yo creo. A la hora de, de tu parte con, con un homosexual, este, hombre, queriendo ser mujer, deberíamos aceptar que son personas primero. Y eso, este, de, de, bueno, se, no sé, se me figura, ¿verdad? Porque, al menos, si lo hago yo, o trato de hacerlo todo el tiempo que sea posible, aceptar a una persona en cuanto la veo, no por su aspecto físico, porque yo muchas veces ando igual, este, todo, este, sucio, este, y llego a una tienda, afortunadamente no hay tanto aquí, ¿verdad? En México, este, sí, se ve mucho eso. Llegas a, este, sucio a una tienda y no te quieren ni atender. Aquí no. Pero de todos modos, sí, yo pienso que en la mente pasan cosas, ¿no? A la hora de que ves a una persona sucia o, o no rasurado, quizá, este, lo primero que piensas es, este, pues, este que me va a robar, ¿no? Entonces, este, igual pasaría contigo a la hora de que te ven entrando al, al baño de, de mujeres, este, con, con aspecto de hombre, bueno, lo primero es el susto, ¿verdad? Como mujeres que son, y este, y no las, igual yo creo que no las, no las, este, culpo, pero sí, lo primero que debemos tener en mente es eso, ¿no? Que es una persona la que entra, la que ves, la que tú, con la que te topas, ¿verdad? Si lo ves todo monstruoso, entonces sí, es, ¡ay, qué veo! Oye, entonces, este, yo creo que es momento de cambiar. ¿Cómo, cómo piensas tú, este, qué solución tú le darías a, a, a la gente que está escuchando que no acepta todavía, el hecho de ver a una persona gay, este, en, en la calle, a una lesbiana, a un, a un, este, a un hombre que se quiere hacer, este, ver como mujer? ¿Qué solución tú piensas que puede haber para, para que empiece a cambiar esto? Pues yo creo que. O siga cambiando, porque está cambiando. Está cambiando, sí, en verdad sí está cambiando, o sea, ya, ya viste que tenemos, ya podemos casarnos, ya tenemos más derechos, pero como personas, lo único que en verdad estamos pidiendo es aceptación. ¿De qué forma la aceptación? O sea, que si tienes uno, o sea, si te vas a la religión, ok, está bien, tú tienes tu punto de vista, no ocupas tratar de metérmelo a mí. O sea, yo sé la persona que soy. O sea, aceptación es en el momento que ya no nos mires así como fuchi, como que eres, no, no te tomes el, el tiempo de en verdad de empezar hablando, tú no eres correcto, tú eres un error, o sea, eso, esas palabras no se dicen. Si vea, si ves a un drogadicto y le dices, tú no eres una persona buena, tú no eres bueno, o sea, nadie dice eso a esas personas, ellos nomás los miran, se toman un pensamiento y los dejan. No hay reacción verbal. No hay reacción, pero con nosotros, en verdad lo he experimentado muchas veces, se toman el tiempo de, hey, ven, te voy a decir como tú eres una abomasa. O es la diferencia, sí, es cierto. Entonces, no hay, no hay nada que ocupen hacer, o sea. O sea, el machista, el machista está ahí, y eso que te pasó esa vez, eran machistas. Exactamente, que ahorita te voy a enseñar como que es un nombre y para que te cambies para atrás, o sea, no. Y es lo peor, es el peor error que puede ser un nombre, ¿verdad? Exacto, no es que lo estamos escogiendo. ¿Crees que alguien escoge perder amigos? ¿Crees que alguien escoge que la miren y se sientan como basura? ¿Crees que alguien escoja que a veces los, los papás no los quieran, los corran de la casa? Nadie escoge eso. Es porque si nos sentimos así, nacimos y no lo podemos cambiar, aunque tratemos de cambiarlo. Ya sea por, por cuestiones químicas de tu cuerpo, hormonales, lo que sea, lo que sea. Tú no te sientes mujer, tú te sientes hombre. Yo voy a decir, no, yo soy mujer, nomás me gustan las mujeres y quiero vestirme como hombre. Lo que tú estás pensando de que soy mujer y quiero ser hombre, ese. Ah, es una gran diferencia, entonces. Son diferentes. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, pues, Monchi. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, mira, tienes. Explícame, explícame. Tienes los gays y las lesbias. Los gays son más hombres, los lesbianas son mujeres. Los gays les gustan los hombres. Las lesbianas les gustan las mujeres. Persona que quiere cambiar de hombre a mujer o de mujer a hombre, se llaman transgéneros. Ok. Que ellos sí, en verdad, piensan que entraron al cuerpo equivocado. Ok. Y ocupan cambiarse a, en verdad, lo físico, en totalmente tomar testosterón para las mujeres y tomar a estrogen para las mujeres, para los hombres que quieren ser mujeres. Testosterona y estrogen. ¿Cómo se llama? Eso. Eso. Esos son los que quieren cambiar. Ok. Lo que yo soy, soy una mujer, soy una lesbiana, me gustan las mujeres, pero me identifico así, físicamente, quiero vestirme como hombre, quiero usar las cosas de hombre. No necesariamente ser hombre, nomás vestirme como hombre. Hay otras lesbianas que sí, en verdad, son lesbianas, gustan las mujeres, pero quieren vestirse como mujeres. Es la diferencia. Sí. Entonces. ¿Y por qué eso? ¿De dónde? ¿Por qué esa variedad? Porque somos diferentes. Ahora sí que porque es el arco iris, ¿verdad? No, es verdad, bien arco iris. Hay muchos, hay muchos. Hay los bisexuales que le gustan los hombres y mujeres, los pansexuales que le gustan los hombres, mujeres, o sea, cualquier cosa, pansexuales, se enamoran de la persona, no del género. Eso puede ser una lesbiana, puede ser. ¿Los pansexuales? Pansexuales. Así se les dice. Ah, eso es nuevo para mí. Pansexuales. Se enamoran de la persona, no de su, de su, de su sexo. Eso puede ser una mujer que es lesbiana, puede ser una mujer que es así, se identifica como straight, o puede ser un transgénero que se fue de hombre a mujer o de mujer a hombre. O sea, ellos, pansexuales tienen para todos. Wow. No hay pansexuales. ¿Qué más hay para ti? Te digo, los, ah, hay otras personas que, se me fue a realizar el nombre que, polyamorous, como polyamorosos, que ellos pueden enamorarse de diferentes personas al mismo tiempo. Y pueden ser gay, pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser transgéneros, pueden ser lo que sea. Pero ellos se enamoran de muchas personas. ¿Y cómo identificamos una persona de esas de así? Tú no la identificas. Esas mismas personas te identifican ellas mismas y te dicen a ti. Ajá. Porque no, no hay cierta cajita que, ok, se viste de hombre, le gustan las mujeres, es lesbiana. No. Tienes que preguntarle a la persona, tú cómo te identificas, porque cada persona es diferente. Lo que yo pienso que es bisexual, para otra persona puede ser diferente. Ajá. Y lo que una persona piensa que es gay, puede ser diferente para esa persona. Ajá. Por eso sí, en verdad, te, en vez, empiezas a buscar el, las, las, ¿cómo se dice? La variedad que hay. La variedad que hay, no, sigue creciendo. Guau, sigue creciendo. Sigue creciendo, sí. A dónde vamos a llegar, dijo este Marcantino Solís, ¿verdad? Oye, vamos a hacer un pequeño corte, ¿sale? Y este, regresamos, regresamos en un segundo, este, para hacer la última, la última parte de este bonito y entretenido y en, y este, informante y este, y, y enriquecedor tema que tú nos traes ahora, este, Wavis. Es que ya no me salió otra palabra ahorita, si no la decía. Órale, sigamos escuchando, buena música, ese es Super Sol, con la boca abierta, aquí en el catorce cincuenta de AM, las locuras del Monchis, y también a través de la radio la veintiséis punto com, una radio llena de estrellas, súbele, súbele. Una nueva era comienza, sábado, enero dieciséis, el primer evento de Soy Real Promotion. Presenta, tres exponentes únicos, Beatriz Cantú, Rafael Martínez, Ferney Ramírez, da toda la experiencia de sentirte real. Empoderando mujeres, Beatriz Cantú, transformando tus creencias, Rafael Martínez, y mejorando las relaciones de pareja, Ferney Ramírez, tres exponentes que te harán sentir que eres real. Atrévete. Sábado dieciséis de enero, veintinueve cero nueve, North Central, en librería Vida Nueva. Para más información, busca la radio la veintiséis punto com, diagonal, Soy Real. O al teléfono, dos dos cuatro, cinco ochenta y ocho, diecisiete cero tres. Te invita, Universidad Popular, Liberería Vida Nueva, WCB catorce cincuenta AM, y la regla veintiséis punto com, Soy Real Promotions punto com. Atención mi gente, lo nuevo en Chicago, son las semitas surita, al estilo poblano mi hermano, con el sazón original de allá, y también llegaron los tacos árabes de Puebla, con tortillas de harina, y su salsa chipotle, hay rico pozole todos los días, y mole poblano. Semita surita, treinta y cinco cero ocho, al hues de la veintiséis, teléfono siete siete tres, cinco cuarenta y dos diecisiete cero seis. Fiesta Party Time, renta de sillas y mesas. Deja de preocuparte en dónde conseguir sillas y mesas para tu fiesta, y lo peor, ¿quién las lleve y las regrese? Bueno, para eso estamos aquí. Fiesta Party Time, renta de sillas y mesas, te ofrece el servicio de entregártelas hasta tu casa, y nosotros nos encargamos de recogerlas, con precios razonables, y en la renta de cinco mesas con sus sillas, hasta puede que no te cubremos la entrega. Visita mi fiestón punto com diagonal fiesta, mi fiestón punto com diagonal fiesta, o llámanos al siete siete tres cuatro cincuenta cuarenta y dos treinta y nueve, siete siete tres cuatro cincuenta cuarenta y dos treinta y nueve. Fiesta Party Time, renta de sillas y mesas en mi fiestón punto com. Este servicio es para Chicago y suburbios. Ya estamos de regreso con las locuras del Monchis. Adelante Monchis. Claro que sí, estamos de regreso con este, con esta entrevista súper interesante y este enriquecedora, porque, bueno, esos tabús, esos este, esa forma de mirar a un, a un este, a una lesbiana, a un homosexual, pensamos, así lo puedo decir, ¿verdad? Pensamos que ya debería seguir cambiando o se debería acelerarse el proceso de cambio, ¿verdad? Sí, en verdad, sí. Sí. Más que nada, sí se ve el el progreso que ha sucedido en la comunidad. Ajá. Pero aún así no es suficiente. Debe haber, debe acelerarse más. Sí. Oye, ¿qué piensas, qué edad tienes ahorita? Veintisiete. Veintisiete. Sí. Veintisiete, este, ¿tienes pareja ahorita? No, ahorita no. Ok, has tenido pareja. Sí. Ok, y vas a tener. Exactamente. ¿Verdad? ¿Qué piensas, qué piensas de que una, una pareja, este, gay o lesbiana, ¿cómo se dice? Este, pueda, o que adopten un hijo, un niño. Pues eso es luego, en verdad, lo que se ocupa ver más, porque ya viste que hay muchos niños que ocupan hogares, ocupan personas que las quieran. Ajá. Y por usar la razón que no son dos mujeres, no van a ser buenas, buenas, buenas madres, no les den esos derechos. Eso en verdad es triste, porque aquí tienes una solución a esos niños que quieren amor, que quieren un hogar, tienen la solución en, en la comunidad gay, que quieren en verdad hijos, quieren ser su familia. Ajá. Y organizaciones están diciendo no, porque por el simple acto que tú eres dos mujeres o dos hombres, no te vamos a dar un niño. Y eso en verdad es triste ver que esos niños están perdiendo un hogar por la creencia de unas personas. Y ese es el único, en verdad, ahorita es el único modo que nosotros podemos tener ese, ese dar de madre o de padre. Ajá. Aparte de la inseminación, que pues eso sí toma mucho, mucho dinero, y qué tal en el momento que pues las dos mujeres no pueden tener hijos, o como los hombres, ellos no pueden tener hijos. Exacto. Y si no cuentan a alguien que cargue el baby, tienen la opción de adoptar, pero aún así es muy difícil por el mismo, por el simple acto de que son dos hombres o dos mujeres. Ajá. Y en verdad es, para mí es triste. Y espero que en ese momento, cuando yo quiera crecer mi familia, esas leyes, esas cosas cambian para beneficiar más a la comunidad gay, en la comunidad lesbiana. ¿Beneficiar a la comunidad o a las personas que están en esa comunidad? ¿Qué sería lo mejor? Toda la comunidad, porque todos estamos buscando, todos queremos tener esa opción, o sea, tener los mismos derechos que los demás tienen. Tanto tiempo nos tomó que una pareja lesbiana se aceptara como en verdad una pareja, y ahora estamos al próximo obstáculo de hijos. Porque eso ha existido desde hace mucho tiempo, según conocemos, según sabemos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero como diga, es tabú, hasta recientemente ya se está viendo más, se está viendo aceptablemente. Pero todos los lesbianas, los gays han existido siempre, pero por el mismo acto que pues antes si era peor, los golpeaban, o sea, en verdad los mataban, si encontraban a alguien así, o sea, muchos, como dicen, nos quedamos en el closet. Sí. En la oscuridad y por eso somos bien... Que de dónde salió eso, quién sabe, ¿verdad? Se quedan encerraditos ahí supuestamente, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces, ¿sí adoptarías a un bebé? A un niño. Sí, a mí sí. No hay la opción de que yo lo cargue o que mi pareja lo cargue. Sí, yo felizmente adopto a un niño y lo creo como el mío y va a sentir el amor de las dos madres, o sea, es algo normal. Querer dándole amor a alguien más. Como dicen, el amor no es amor hasta que lo compartes. Exacto. El amor no es amor hasta que lo compartes. Mientras tú lo tengas tú encerradito, no va a ser amor para uno mismo. Pero ya, porque yo me quiero. Tú eres una persona muy querida por mucha gente. Y tú eres una buena... Hasta donde te conozco, y según lo que he escuchado y lo que he visto, eres una muy buena persona. Gracias. ¿Qué haces para que esa gente te quiera? Soy mí. Yo soy yo. ¿Qué pregunta tan más cortita? No, pero... No, porque sí, yo sí me veo muy amorosa. O sea, yo sí siento que tengo mucho amor para dar a este mundo. Y si no tengo parejas, o se lo doy a los que me rodean. ¿Qué te atreverías a hacer? Este... No, espérame, es que... Te hice mucha pausa, ¿verdad? ¿Te atreverías a hacer algo impresionante? Hablando del amor, claro, desde luego. Este... Para que la gente sepa que tienes tanto amor para dar. Sí. ¿Qué te atreverías a hacer? No sé, tú dime. No, no, no. No, o sea, yo te pregunto a ti. No, yo no sé. No, pues yo hago pues cosas pequeñas que yo puedo hacer. O sea, cada día yo hago algo que en verdad pienso en la noche y dice, ok, yo hice algo para alguien más. Ok, entonces ¿qué es lo que has hecho para alguien más? Oh, pues normalmente si veo a una persona que está pidiendo dinero, me doy la vuelta, busco un McDonald's, le compro una comida. Ok. Pero no digas nombre de marcas aquí. Oh, perdón. Ahora estoy... Ya que pagan el comercial, entonces sí. O sea, busco algo y les compro comida. Si veo a una persona que pues sí, se parece que ocupa un abrazo que conozco. No voy a invadir la... la... la otra persona, ¿verdad? Pero si veo que alguien dice un abrazo, yo los abrazo y digo, ¿cómo estás? Si no todo va a estar bien. Ah... En el día de San Valentín una vez di rosas a personas que no conocía casas y a carros que no conocía. Y nomás le puse una notita. Espero que te sientas querido hoy. Porque todos ocupan ese amor. A ver, a ver, ¿hichitas qué? ¿Eh? ¿Otra vez? A ver. Oh, my God. Ok, so, compré rosas. Sí. Digo, porque la gente que está escuchando va a decir, a ver, ¿qué dijo? Compré rosas. Ajá. Ah, hice una notita en este San Valentín. Espero que te sientas querido. No te conozco, no me conoces, pero quiero darte un parte de mi amor. ¿Y dónde hiciste eso? Aquí en la ciudad. ¿Sí? Tengo un video de... Dice un video de... Wow. Y tomé las rosas y las puse en casas que no conocía, en unos carritos, los más viejitos. Oye, ¿cómo sabes si provocaste celos del esposo con la esposa? ¿Cómo lo hiciste? No quiero pensar eso. No. Sí. Imagínate. No, pero tiene la nota. Tiene la nota. Tiene la nota. Ajá. ¿Qué dice la nota otra vez, entonces? Digo que en este San Valentín espero que te sientas querido. Yo no te conozco, tú no me conoces a mí. Ah, ok, ok. Sí, sí. Pero quiero darte algo que te sientas querido en este día. Si saben, si están escuchando en ese momento. Y les tocó a ustedes. Es verdad. Aquí está la cosa causante. Si se divorciaron, vayan por su mujer. O ve por tu hombre. Porque igual me estuvo la culpa. No la vayas a culpar. Ella nada más quiso darte amor. Exactamente. Oye, qué padre. Sí, qué padre. No, pero no hagas eso así. Estás muy cruel. Imagínate. Llego a mi casa y veo una flor ahí, este. O veo a mi mujer que agarra, este, una flor de alguien ahí, este. No, no. No, pues ahí está el, la, la fuerza de tu amor con tu esposa. Que lean entre, entre líneas, ¿verdad? Exactamente. Que lean entre líneas. Sí. Oye, Guavis, pues muchas gracias. Se acaba el tiempo, se acaba. Yo quiero que des un mensaje que, algo que no te haya preguntado yo, que tú quisieras darle ese mensaje a las personas, este, que no han salido, que, que no se han atrevido a, a contarle a sus familias, a sus, a sus amigos. Este, ahora sí que tienes dos minutos para, para ese mensaje fuerte y claro. Guavis. Ok, pues para esas personas. Ahora sí que, inspírate, que Dios te, te da la inspiración porque están escuchando, alguien está escuchando ahorita que ocupa ese, ese mensaje. Ok, pues como te digo, esas personas que no han salido, que son como, eran como yo, que se miran en el espejo y no se sienten correctas, se sienten aceptadas. Te quiero decir que tú sí vales, que tú eres importante en este mundo, que todo lo que dicen los demás no es correcto, no es la verdad. Tú eres hermoso, tú eres hermosa. Y por favor, no tomes esa acción que estás pensando tomar. Ve cada día a la vez porque en verdad sí se pone mejor, sí es mejor ahorita. O sea, yo te puedo decir que salir al otro lado del clóset, sí en verdad me siento mejor, me siento feliz. En verdad soy el arco iris de, de la, de ser lesbiana. Pero más que nada, toma uno un día a la vez y tú sal cuando tú quieras salir. No porque alguien te, te esfuerce o alguien te diga que te tienes que salir, no. Tú hazlo cuando tú estés listo, cuando tú estés lista. Porque este es tu nacer. Cuando tú sales del clóset, es tu renacer y tú escoges en qué situación lo vas a hacer. Gracias, Wavis. Gracias, este, por aceptar esa invitación. Yo soy El Monchis, aquí en las locuras de El Monchis, en el 1450 de AMI y la radiola 26.com. Escucha este comercial, está bueno, está sabroso, está rico, va a ser enriquecedor también el evento. Así que escúchalo y te quedas con la programación regular de WCB 1450 y la radiola 26.com. Una nueva era comienza. Sábado, enero, dieciséis. El primer evento de Soy Real Promotion. Presenta tres exponentes únicos. Beatriz Cantú, Rafael Martínez, Ferney Ramírez. Dándote la experiencia de sentirte real. Empoderando mujeres, Beatriz Cantú. Transformando tus creencias, Rafael Martínez. Y mejorando las relaciones de pareja, Ferney Ramírez. Tres exponentes que te harán sentir que eres real. Atrévete, sábado dieciséis de enero, veintinueve cero nueve, Norcentral. En Liberería Vida Nueva. Para más información, busca la radiola 26.com. Diagonal Soy Real. O al teléfono, dos dos cuatro cinco ochenta y ocho diecisiete cero tres. Te invita, Universidad Popular, Liberería Vida Nueva, WCB 1450 AM. Y la radiola 26.com. Soy Real Promotions.com. Y la radiola 26.com.